hola qué tal amigos si esta es la primera vez que usted ve un vídeo nuestro le pido que hagas clic en el botón de suscribirse ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un vídeo si haces clic en la campanita que está aquí debajo muchísimas gracias y pasando con la información el primer ministro de haití ariel henry pidió calma en un discurso público a primera hora de este jueves después de tres días de protestas violentas que exigen su renuncia y han paralizado el país el breve discurso hizo poco para calmar a las miles de personas enojadas y frustradas por la incesante violencia de las pandillas el aumento de la pobreza y la ausencia de convocatoria de elecciones generales creo que ha llegado el momento de que nos pongamos a pensar juntos para salvar haití para hacer las cosas de otra forma en nuestro país así lo afirmó henry quien no ofreció más detalles y usted qué piensa cree usted que el primer ministro ariel henry debería dimitir de sus funciones y convocar a unas nuevas elecciones en haití cualquiera que sea su opinión déjamelas en los comentarios ha generado preocupación en la comunidad en la república dominicana el caso de haití ya que gifili ha dado un plazo pero no solamente es el gobierno ha apostado cantidades de agentes policiales cuál información tiene usted al respecto miren yo lo que entiendo que el ministerio interior de policía debe de garantizar la integridad física de esos agentes y esos policías y militares que se encuentran en la frontera y refoltar la frontera porque de una u otra manera perjudica la democracia de nuestro país la soberanía de la república dominicana haití ha venido atravesando por una situación compleja y por ser un país tan vecino nuestro también lo que sucede en haití no afecta todo porque en un momento determinado cuando se crean esos desequilibrios sociales en haití tienden los haitianos a emigrar masivamente a la república dominicana y las condiciones de esos policías esos salarios no son suficientes tú coges un policía de santiago y lo y lo lleva a la frontera de liaspiña lejos de su familia con un sueldo paupérrimo donde pasan todas las calamidades y necesidades el presidente de la república debe hacer un llamado al ministerio interior y policía y que chubás que se ponga a trabajar por primera vez después de tres años y medio eso no es suficiente un aumento de un policía gata gana 20 mil 25 mil pesos con 25 mil pesos eso no da ni para echar combustible en este país en el mes si definitivamente hasta que no no vuelva a su estabilidad normal el vecino país haití no podemos garantizar que se puedan sacar esos agentes de las fronteras gracias a ustedes a cientos miles de dominicanos que residen en este país hay algún llamamiento por parte del ministerio de trabajo con esos empleos trabajadores que se encuentran en haití el gobierno de la república dominicana garantiza la paz y la tranquilidad de los dominicanos y de las dominicanas en la república dominicana ante las lamentables situaciones que se han ido de manera sostenida agravando en la hermana república de haití repetimos el llamado que desde la más alta magistratura de la nación de la república dominicana el presidente mío vinader ha estado de manera insistente haciendo a toda la comunidad internacional de que es necesario y postergable el involucramiento y la participación de la comunidad internacional para la atención de este grave riesgo en el interin afortunadamente contamos con un gobierno con capacidad de responsabilidad y de respuesta garantizando nuevamente la paz en nuestro territorio independientemente de lo que suceda allá si existen dominicanos y dominicanas que se encuentran en dicho país obviamente lo mejor es que retornen a su país la república dominicana hasta tanto las situaciones puedan tener mayor niveles de tranquilidad te han tenido ya contacto con algunos de esto algún sindicato no sé si existe de trabajadores que residen en haití pero han tenido contacto con algún tipo de empleado que tenga la intención de regresar bueno en la labor que usted escribe es una labor inicialmente competencia del ministerio de relaciones exteriores pero las conversaciones en el diálogo tripartito con el sector empleador y con el sector sindical hemos estado dialogando sobre estar listos ante cualquier llamamiento para involucrarnos de manera conjunta pero hasta el momento la situación se ha desarrollado de manera satisfactoria el mandatario instó a los haitianos a no ver al gobierno o a la policía nacional como sus adversarios quienes eligen la violencia la destrucción y los asesinatos para llegar al poder no trabajan por los intereses del pueblo haitiano añadió henry sus declaraciones se produjeron luego de que miles de haitianos se congregaran a diario esta semana en ciudades y pueblos de todo el país para pedir su renuncia apuntando que las movilizaciones continuarán hasta que abandone el poder el parlamento haitiano está vacío luego de que el mandato de sus 10 últimos senadores expiró en enero de 2023 y el país no celebró los comicios previstos para 2019 y 2023 y henry asumió el poder con el respaldo de la comunidad internacional tras el asesinato del presidente jovenel moiz en julio de 2021 el pasado miércoles la policía mató a cinco agentes de protección ambiental que estaban armados en la capital puerto príncipe en un tiroteo que algunos temen que pueda agravar la crisis en haití y el enfrentamiento entre los agentes y los miembros de la brigada de seguridad de áreas protegidas se produjo en la comunidad de la bowl de la capital según explicó leonel lazarre jefe del sindicato policial sin apoja en la prensa asociada según la versión de la sarre los agentes de protección ambiental comenzaron a disparar luego de que los policiales ordenaron bajar las armas lo que provocó la respuesta de las autoridades y la división ambiental ha estado recientemente bajo los focos luego de que sus efectivos se enfrentaron a la policía en el norte de haití henry dijo que los haitianos necesitan paz seguridad trabajo y capacidad para moverse libremente por todo el país el pueblo haitiano necesita que sus hijos vayan a la escuela sin miedo porque eso es lo que les va a garantizar un futuro afirmó el mandatario henry volvió a prometer que habrá elecciones tan pronto como se solucione la situación de inseguridad y añadió que seguirá tendiendo la mano y trabajando con quienes quieran que la nación salga adelante para tomar decisiones juntos que nos van a ayudar a salir de la crisis además felicitó a la policía por su esfuerzo en la lucha contra las bandas y prometió que seguirá presionando para el despliegue de una fuerza policial keniana que tiene el respaldo de naciones unidas pero quedó bloqueada por una orden judicial de la nación africana quiero reafirmar a todo el mundo que el gobierno hará todo lo posible para que la misión llegue lo antes posible aseveró henry el mismo mostró sus simpatías a todos los fallecidos en las protestas violentas de esta semana les garantizo que el vuelo haitiano tendrá paz y desarrollo con prosperidad así lo agregó henry sin ofrecer más detalles juntos mano a mano cambiaremos nuestro destino los haitianos señalaron que querían que el primer ministro dejara el cargo antes del 7 de febrero el día en que los mandatarios suelen asumir sus cargos en el país la fecha también tiene un profundo significado histórico ya que en 1986 el ex dictador jean claude duvalier huyó a francia mientras que en 1991 tomó posesión aristide el primer presidente elegido democráticamente en haití